Voy a partir tu madre y sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Pues bueno, así le irá en la cárcel, seguramente también le recordarán a su familia tras las rejas. Ayer le presenté a este funcionario prepotente. Este imbécil es Edgar N., ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien está acusado del delito de secuestro agravado y amenazas en contra de tres trabajadores en la construcción. Y para dar con su paradero, el fiscal general del Estado solicitó a la Interpol su colaboración para que Edgar N. sea buscado en 190 países.